Hablando del sistema jubilatorio, en definitiva es estar hablando del futuro en cierta forma, porque es hacia qué es lo que va a pasar en el futuro con el sistema jubilatorio. Seguimos hablando del futuro. Seguimos hablando del futuro porque más de 300 parlamentarios de varios países y representantes de empresas tecnológicas, de la academia y de la sociedad civil, participaron de la segunda cumbre mundial de comisiones del futuro que se hizo acá en Montevideo. El eje central fue analizar cómo será la democracia en el futuro ante el avance de la inteligencia artificial. Y además, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan para los próximos años? Para eso ya recibimos en nuestra mesa al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goña, que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, que además es presidente de la Comisión de Futuros de la Asamblea General. Bienvenido. Una cumbre que superó absolutamente todas las expectativas. Entonces uno podría decir, ah, porque organizamos muy bien. Es decir, se esperaban al comienzo 70, 80 legisladores como un gran número. Vinieron más de 300. ¿Por qué? Porque hay una... De todos los rincones del mundo hay que venir sin conectividad como no tenemos, ¿no? Es decir, pasaron tres días mucho para venir. A ver, el tema, hay conciencia, por lo menos en los más de 300 parlamentarios, más de 70 parlamentos que tuvieron presente, de que estamos ante un tsunami tecnológico. Pero no un tsunami tecnológico que juega solamente en el ámbito tecnológico. No, no, está cambiando absolutamente todo. Ustedes que son periodistas muy informados saben que los principales filósofos, los principales lectores de la realidad hablan de un cambio civilizatorio. En todo, que naturalmente las nuevas tecnologías están llevando a cambiar los comportamientos, la salud, la educación, el trabajo. Trabajo que viene dentro de tres años, cuatro años, cinco años, tiene nada que ver con lo que está ahora. Por eso cuando yo escuchaba a Oscar recién hablar de la seguridad social y los trabajos, acá el drama, el drama. Yo prefiero advertir y también dar soluciones. Si tú no advertís, te pasa el tsunami por arriba. Es, las nuevas tecnologías, las plataformas tecnológicas y hoy el liderazgo de la inteligencia artificial, desarrollo no solamente acelerado, sino descontrolado, descontrolado dicho por los propios creadores. Los número uno del mundo hoy se enfrentan hoy al Congreso americano y les dicen legisladores, señores senadores de Estados Unidos, regúlenos. ¿Por qué? Se están haciendo miles y miles de millones de dólares por mes. Están teniendo un poder que ningún emperador lo tuvo. Porque se están dando cuenta que lo que está generando este tsunami tecnológico realmente puede ser catastrófico si no se toman acciones. Es decir, hay posibilidades de tomar acciones para que ese tsunami tecnológico no nos arrase. Ustedes saben bien que Harari ya empieza a hablar del riesgo real de la extinción de la estrés. Entonces, no estamos dramatizando porque sí, sino para qué, y por eso esta cumbre que tuvo un éxito impresionante, y que además las conclusiones reafirman eso. Los cambios son tan, tan acelerados, pero tan disruptivos, no tiene nada que ver lo que está pasando hoy con lo que ya está emergiendo, que si uno no cambia a la misma velocidad para preparar ante esa realidad, ¿qué va a pasar? Lo que pasa siempre. Un grupo de personas y de países va a poder aprovechar la enorme cantidad de potencialidades que tienen las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, y el resto de la humanidad va a quedar en una exclusión, marginación, desigualdad, injusticia, que quizás pensábamos que nunca más le va a hablar. Pero iba a decir algo del mundo del trabajo. Y por supuesto, porque el mundo del trabajo está cambiando. ¿Se acuerdan que hace 10 años vino Muncho a decir que en Estados Unidos el informe era que el 30% o el 40% de los empleos en los próximos 20 años? No, no, eso ya, para los próximos dos, para el año que viene, el otro, no era solamente la robotización, sino que la inteligencia artificial hoy está sustituyendo todo lo que hacíamos nosotros, pensar, planificar, crear y actuar. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es decidir, hacer las operaciones solas, hacer los negocios solos. Entonces, cuando eso pasa, uno de los expertos dijo claramente, señoras y señores, no tengan miedo a la inteligencia artificial. Sí tenganle miedo a los que van a usar la inteligencia artificial mejor que ustedes. ¿Me entienden? Eso es un concepto, Nicolás, perdóname. Es un concepto, ¿eh? Sí, sí, se entiende. El que no utilice a nivel país, sociedad, persona, individual, bien estas nuevas tecnologías queda fuera absolutamente del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la seguridad social de qué? La seguridad social necesita trabajo, primero. Entonces, la mayor seguridad social es ver cómo preparamos a nuestra sociedad para que trabaje. Nicolás, ese tiene que ser la mayor urgencia. Yo me muero cuando veo las discusiones eternas sobre situaciones, realidades, que ya no están, porque cuando tú las vas a emergir, no tienes ni que proyectarlas, ya están. Usted lo que dice de los términos que estábamos discutiendo a propósito de la papeleta del PIT-CNT que veníamos conversando con Andrade, es una discusión que en cierta forma está perimida. Ahora, la reforma de la seguridad social... Y no sirve, digamos, por supuesto que no, digamos, no sirve para afrontar lo que realmente va a pasar. La reforma de la seguridad social que acaba de aprobar este gobierno discute más o menos en los mismos términos, con otros conceptos, pero en los mismos términos que la papeleta del PIT-CNT, porque en definitiva son ajustes paramétricos que no atienden a las dificultades nuevas del mundo del trabajo. Sí a la presión demográfica, pero no a los cambios del mundo del trabajo. Una de estas realidades emergentes que nadie razonable y honestamente puede negarlo es las sociedades longevas, las sociedades mancién. Este mes también, además de ser de los cuidados paliativos, es de la economía plateada, es de la sociedad que ya va a pasos agigantados superando enfermedades y teniendo a mi edad 56. A los 56 antes ya estabas pensando en la jubilación. Ahora, es decir, me puedo por supuesto como todos morir dentro de dos minutos, pero hoy tenés un horizonte de vida activa mucho mayor. De vida activa, pero de vida activa el gran tema es, vas a tener vida activa, pero si no tenés la capacidad de usar estas nuevas tecnologías que van a ser, ya son el motor de todo, absolutamente de todo, desde el mozo del bar, del que trabaja en supermercado a todo. Entonces, excepto las acciones o las actividades que siguen teniendo la parte humana y personal y física como principal. Pero concédame que, así como usted dice que la discusión que estaba planteando el senador Andrade no contempla todos estos cambios, la reforma que instrumentó el gobierno tampoco los atiende. La reforma da una señal y da un primer paso. Van a venir otras cantidades. ¿Cuál es la señal que da la reforma? La señal es de que ante una sociedad que va viviendo cada vez más en todo el mundo, aún en los lugares más pobres, ¿por qué? Porque la ciencia y la tecnología médica está permitiendo superar, bueno, el SIDA hace poco, la noticia es que se supera, se cura el SIDA hasta hace muy poquitito, era una enfermedad crónica y bueno, por supuesto que te llevó a la muerte rápida. Y así está pasando con muchas enfermedades. Todo eso, bueno, el cáncer, ni qué hablar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la inteligencia artificial está permitiendo descubrimientos, mi hija mayor hace biotecnología, y yo cuando entró dije, pa, es una carrera de futuro. Ahora, todos los días le paso, porque yo me entero en estas cumbres, todo lo que la inteligencia artificial está haciendo en dos minutos, lo que demoraban a veces años en investigar. Entonces, todo eso te lleva a que vamos a tener, ya estamos teniendo, pero va a haber un cambio realmente disruptivo en una sociedad, ya se habla de sociedades más 100. Entonces, frente a eso, estar discutiendo entre 60, 62, 63, realmente es penoso. A mí me da mucha pena, me da mucha pena, ustedes lo tienen que hacer, va a estar acá, va a ser tema de campaña, va a ser un tema que nadie se va a poder desentender de ese tema, pero realmente no es el tema que debe trabajar si quiere que sea central en la agenda. ¿Cuál es el tema central en la agenda? ¿Cómo nos preparamos ya para una realidad que nos está pasando por arriba, pero que dentro de dos o tres años, por ejemplo, en las elecciones, se habla, y por eso Estados Unidos apretó el acelerador en regular la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque sabe que la próxima elección del 2024, si no se ponen medidas Estados Unidos regulando tecnología, ¿por qué no le va a afectar en su esencia la integridad del proceso electoral, que es la base de la democracia? ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer cualquier cosa en estos niveles. Ahora, en un mundo en el cual la inteligencia artificial hace que muchos empleos queden obsoletos y se han cumplidos por procesos, por máquinas, como usted decía, por sistemas, y en el cual mucha gente llega tarde porque por formación está formada en otro mundo. No hay un problema, porque eso decía Andrade recién y creo que tiene algo que ver con la gente que queda desempleada, pierde el empleo a los 60, y está lejos de estar formada en estos campos. Pero Leo, ese es el punto central. Exacto. Y ahí tenemos que valorar, porque tenemos que ver la parte positiva. El INEFO, que ha tenido un cambio sustancial, toda mi gran batalla con el INEFO y el FONDE, yo siempre dije, no era por los 70 millones que tiraban a la basura, no quedó ni una empresa, sino porque se estaban gastando los recursos de formación de los trabajadores. Hoy los trabajadores necesitan la formación permanente y, por eso está recontraperimida la teoría de la lucha entre trabajadores y empresarios, es porque empresarios y trabajadores en los países desarrollados están hoy permanentemente viendo cómo se adaptan las nuevas tecnologías, porque la precisa la empresa, y la empresa no tiene trabajadores formados porque las nuevas tecnologías necesitan ya. Entonces se está generando aquello de la colaboración versus lucha de clases, conflictos, el proceso, cómo los trabajadores y los empresarios tienen que desarrollar. Hoy ya, para los dos, es absolutamente vital la formación permanente. Por eso cuando uno ve acá que la pelea es porque no se adapte a determinada tecnología. No, no. Está bien que el trabajador no quiera quedar afuera. Yo soy el primero en defenderlo. Ahora, lo que sí tengo que decirle de verdad al trabajador es que no tiene más remedio. El trabajador y el profesional, ¿no? Porque hoy los sistemas nuevos de inteligencia artificial están vapuleando profesiones que nunca pensábamos que iban a ser sustituidas por la inteligencia artificial. Antes eran los trabajos más monótonos. Hoy son la programación. La inteligencia artificial está hoy con el chat GPT. Tú te estás sustituyendo a los programadores. Entonces, es un tema realmente serio. Ahora tú me decís, ¿eso es apocalíptico, Bonnie? De ninguna manera. Yo cumplo, y la Comisión de Futuros del Parlamento y la cumbre este, que fue un éxito, ¿qué cumple? Advirtiendo que si no se actúa en el presente, ese futuro va a ser negro. Y como lo dicen los grandes, lo dicen los Harari, lo dicen los grandes filósofos, lo que todo el mundo lee como Dios sea ahora, uno lo que tiene que hacer como parlamentario es actuar. Y advertir. A mí a veces, siempre les digo en el Parlamento, estamos siendo un museo, las discusiones nuestras son de museo, no son de lo que realmente nuestros representados necesitan que pongamos arriba de la mesa, que son estos. Rodrigo, recién comentabas que no hay que enojarse con la inteligencia artificial, no con la tecnología, sino con quien haga un mal uso de ella. Por eso me interesa preguntarte qué tan lejos está Uruguay de tener vigente una legislación que esté destinada específicamente a regular el uso de la inteligencia artificial. En la rendición de cuenta, el único artículo que me metí a fondo, creo que es ahora el 73 en el Senado, el 74, establece un marco, un proceso, obliga a que a GESIC, los actores públicos, todos, los privados, y los parlamentarios, en 180 días, es una formulita que Estados Unidos y Europa también la aplica, nos obliguemos a trabajar en conjunto en algo tremendamente complejo, porque el que crea que puede regular la inteligencia artificial, a los Artori como la marca de agua, es una irresponsabilidad. El tema es complejísimo, es complejísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la Comisión de Futuro? Y todos los expertos, los Jodalos, los laureiros, todos esos muy buenos que tenemos, expertos en la academia, la facultad de ingeniería jugando un rol clave, pero también los que están desarrollando, que además son muy buenos, ver cómo encontramos algunas formas de mitigar. ¿Ya está trabajando ese grupo? ¿Cuántas mujeres hay dentro de ese grupo? Ajá, no las he contado. Sí, por supuesto. Porque uno de los grandes desafíos que tiene la inteligencia artificial es que conlleva el riesgo de reproducir problemas de sesgo de género. Exactamente. Porque justamente los desarrolladores son el 90% varones. Y por eso, uno de los grandes peligros, cuando se habla de que la inteligencia artificial puede incluso gobernar mejor algorítmicamente que la democracia, como la conocemos, uno de los grandes límites, que lo decía Inerarity, que estuvo acá, que fue un gran filósofo hoy en Europa, de la democracia, decía, ojo que si tú proyectás reproduciendo, por ejemplo, ese tipo de sesgos, bueno, tu capacidad de innovar... Eso está pasando en el mundo, es uno de los grandes problemas éticos que tiene la idea. Y hay que corregirlos. Y por eso, este abordaje, que además, por supuesto, no hay ninguna fórmula de regulación integral porque es imposible. Pero, sí tiene que ser sistémica. Y tiene que ir a todos esos niveles que realmente... A ver, a mí me dicen, pero Goñi, eso es muy difícil. Y yo digo, por supuesto que es difícil. Lo que pasa que es absolutamente necesario porque si Estados Unidos, Europa, antes del 2024, va a regular, Europa ya aprobó el Parlamento Europeo, ahora están los países viendo, naturalmente, una enorme cantidad de deficiencias y déficit que tuvieron todos esos cráneos. Tienen 500 expertos, pero igual le erran porque esto es muy dinámico. Estados Unidos va por otro camino, pero también se entiende que tiene que haber una regulación armónica porque para su capacidad de control necesitamos todos coordinar. Ahora, sí o sí tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque me dicen, no vayas a frenar la innovación. No, no. ¿Quién va a frenar la innovación? Uruguay, se juega a eso. Ahora, cuando a mí me empiezan a tocar los derechos fundamentales, como están bulerando ya a todos nosotros, cuando está en riesgo real la democracia y el sistema electoral, bueno, uno dice, bueno, yo tengo que intentarlo, yo no puedo decir, ay, no puedo, es muy difícil, es muy complejo. No, no. Hay que intentarlo, hacerlo bien y por supuesto con mucha humildad. ¿No hay que invertir más en ciencia y tecnología? Por supuesto, ha sido mi pelea. Es el gran debe, ¿no? Eso tiene que ser una política de Estado donde realmente todos sabemos, ahora, ¿sabés cuál es el problema? Ustedes siguen el tema de la rendición de cuentas. Ustedes vieron en qué se discute. Es tristísimo. La manda su gobierno a la rendición de cuentas. No, no, pero en qué se discute. Porque el margen, lamentablemente acá, el margen de innovar es mínimo. Es decir, en un presupuesto de 20 mil millones de dólares están, mis compañeros, yo no entro en la ley de presupuesto, 180 días, 140, 50 días discutiendo 3 millones de 20 mil. De 20 mil. Claro, pero justo la ciencia y la tecnología no ha tenido apoyo. Se dieron pasos, pero estamos lejísimos. Ese es el gran debe que tiene el Uruguay. ¿Por qué? Porque o lo hacemos o marchamos, ¿no? Uno dice, los otros monstruos, ¿está? Que yo creo que marchan igual, porque por eso Estados Unidos está como está, pero nosotros dependemos 100% de poner todas nuestras energías y recursos, porque además tenemos la posibilidad, Leo. Vamos a hacer como en el Parlamento que se vota enviar estas palabras a... No, pero yo peleo y yo creo que el tema es que tienen que ponerse todos de acuerdo, porque si empezamos a que no se puede tocar la ley de licencia médica, el certificado médico, que ahí son a veces 30, 40 millones de dólares que si se los diéramos la ciencia, innovación y tecnología, ¿cuánto haríamos? Esa es la gran tarea que tenemos, esa fue la gran tarea, resultados espectaculares que tuvo esta cumbre, primero de toma de conciencia y después de un compromiso de hacer anticipación responsable. Tú no podés, hoy, antes se regulaba para atrás y yo veo acá muchas veces que se discute, bueno, pasó esto en el 96, no, eso se terminó, se terminó porque los cambios disruptivos te obligan a hacer la anticipación responsable y no gobernar ni legislar hacia atrás sino proactivamente, ese es el gran cambio de paradigma que la Comisión de Futuro y en esta cumbre decidimos desarrollar a pleno. Rodrión y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte más.